Noveleras y noveleros, aquí en este club, nosotras también somos bilingües. Y les vamos a dejar cinco frases basiquitas y facilitas para que ustedes practiquen en su casa con sus niños antes de ponerse a ver las novelas. ¡Epa! Hi, nice to meet you. Uno, mucho gusto en conocerla. Two, excuse me, where is the bathroom? Número dos, permiso, ¿dónde está el baño? Oye, estamos claritas, comadre. Three, I would like a glass of water, please. Número tres, me gustaría un vaso de agua, por favor. Four, can I help you? Cuatro, ¿le puedo ayudar? Five, where is the nearest hospital? Número cinco, ¿dónde está el hospital más cercano? Oye, máximo, comadre. Ahora sí están ready para cualquier lado. Así mismo es. Bueno, ya lo saben papás y mamás. Muchachitos, a dormir. Y ustedes, a ver novela.